Hola a todos. Mi nombre es Juan Gris y soy un artista de Madrid, España. Soy conocido como uno de los líderes en el movimiento de cubism. Mi obra de artista es tan diferente de otras artistas cubistas, ya que todas mis obras son muy precisas como el trabajo de línea, planos y colores. Muy probablemente porque estudié matemáticas y ingeniería. Me gusta utilizar muchos colores brillantes y vibrantes que hacen que mi obra de artes realmente va a diferenciar de otras artes que solo la pintura monocromática. Además, utilizo técnicas para comenzar el fondo en el punto focal principal. Mis estilos pueden describir como cubism anticalo y cubism sintético. Esta es mi pintura llamada Retrida de Pablo Picasso. Debaje está de mi inspiración, amigo y vencido, Pablo Picasso. Puedes ver mi uso de formas geométricas que defienden el movimiento de cubism. Entonces, doy la vida con una guitarra, que es un ejemplo de mi amor por los caras brillantes. Yo sé verde, azul, armero, rojo, negro, amarado y más. Entonces, vida quitas antes de una ventana abrita. Pintado interiores y exteriores en la misma ventana, la pintura muestra un color cálido, mesa, paletas y perdizos. Al lado de los árboles de color azules que muestran un tipo de movimiento. Y finalmente, mujer con modela después de corte. Si puede ver como las mujeres, cuerpo y vestido negro se mezcla y se puede en el fondo oscuro. Sin embargo, mil años siguen siendo aguado. Si el eje, cada color curiosamente para que la pintura no parezca burluso.